Buenas tardes. Primero de todo decir que estas elecciones están siguiendo con sumo interés desde Bruselas porque preocupan enormemente lo que pueda ocurrir en Francia porque también puede tener un efecto en el resto de países europeos. Las propuestas de Macron, lo hemos escuchado en este debate, no podrían ser más opuestas. Por una parte, Macron ha hecho una defensa a ultranza del eje franco-olemán, de la propia defensa europea. Es una defensa de los valores que, de hecho, es lo mismo que defiende en Bruselas este refuerzo del proyecto europeo, de los valores europeos, la capacidad de que, trabajando juntos, todos los países europeos pueden hacer muchísimo más. Por el contrario, tenemos la posición de Marine Le Pen, que pone en duda cuestiones básicas de la legislación europea y esto es precisamente lo que preocupa en Bruselas. De hecho, si gana Marine Le Pen, muchas de las cuestiones que están en su programa son un choque directo contra Bruselas y contra la legislación europea, como, por ejemplo, una de las propuestas es que las personas no puedan acceder a la seguridad social, a la sanidad, a menos que tengan uno de los progenitores franceses. Esto es una vulneración muy grave del derecho europeo, de los derechos fundamentales. Esto podría provocar, por ejemplo, aperturas de expedientes que podrían acabar en la justicia europea o también una violación del Estado de Derecho que podría llevar a... Que, por lo tanto, la Comisión Europea podría incluso congelar los fondos europeos porque tiene varios mecanismos para evitar que un Estado miembro no viole estos derechos fundamentales. Así que una situación así no es de ningún agrado por parte de Bruselas. Preocupa mucho. Hay que tener en cuenta que Francia es un país fundador de la Unión Europea. Su liderazgo es básico dentro del proyecto europeo, pero si gana Marine Le Pen puede haber un gran choque con Bruselas. Pero no solo por las tensiones, también puede provocar enormes divisiones dentro de la Unión Europea. Y esto podría favorecer, sobre todo, a una sola persona, que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que lo que justamente ha buscado es esta división dentro de la Unión Europea que en estos dos meses se ha comprobado que no la ha podido conseguir.